Elito de la Cámara Mejor así, no escuches nada, no digas nada, dame una llave de tu vida a mí, la otra guardala, la otra guardala. Nena, cuando yo te conocí, sentí que perdí mi vuelo normal, y ahora cuando el fin logró salir, cerquita de ti, tengo que rondar. Y ahora cuando el fin logró salir, cerquita de ti, tengo que rondar, mi vida es tuya sin más condición, sin ser tu novio pero te la entrego, quien me prestara una amplificación, potente y grande que te oiga en el cielo, para abrirme el pecho y gritar con valor, y que me escuchen en el mundo entero. Ni dije de amor, así es que le llamo, porque magnetiza el alma de un hombre. Tengo que tener cuidado conversando, si no he repetido digo su nombre, es dulce, bonito, su pelo, su rica, y luce tan linda, es una mujer en la vida. Tengo que tener cuidado con valor, y que te oiga en el mundo entero. Soy reinita, le dije una vez, con un vestido, me gusta verte, y si lo llevas porque está de bien, que estoy ausente, que estoy ausente. Es tan complicada y tan formal, seria y natural para proceder, creo que mi mamá es tanto rezar, para mi especial, me la mando hacer. Una hermana que calle por ahí, y que los me detenería acusaba, a ojos cerrados de donde quedaba, y un 19 de marzo leí, porque mi dedo esta fecha mostraba, precisamente un día grande también. No fue mi pasado de los mejores, yo temo que algo te digan por eso. Que te hablo, que te hablo de amor, que te hablo de amor, porque ese es mi móvil, no saben que tú cambiaste mis tiempos, de negro la he visto. Y es lindo, que tu pelo de niña, que una calaguala te envidia. Que una calaguala te envidia, que una calaguala te envidia.